Seiza se ha manifestado sobre la concesión del suelo del muelle de Santa Agueda. Claudio Piernavieja, gerente de la empresa, afirma que están actuando bajo la legalidad según la ley 66.3 de Ley de Costa. Tras las declaraciones del consejero de Obras Públicas y a la vez presidente de Puerto Canario sobre la concesión del puerto de Santa Agueda y el consiguiente aluvión de reacciones que ha habido a raíz de esas declaraciones tanto desde el punto de vista institucional, como saben, político e incluso empresarial pues nos gustaría darles nuestra opinión sobre el tema y sobre todo aclarar el punto de situación actual tanto de la concesión portuaria como en general de la actividad de nuestra fábrica. Bueno, sobre las declaraciones del consejero pues sinceramente no sé qué calificativo podemos utilizar iba a decir perplejos, atónitos pero casi que el más apropiado sería que nos hemos quedado en shock nos hemos quedado en verdadero shock tras estas temerarias declaraciones. Estas declaraciones, como saben, han generado mucha intranquilidad mucha incertidumbre no sólo en la empresa, por supuesto sino en los trabajadores, que es lo peor además con toda la lógica del mundo por otro lado, también conocen que estas declaraciones han generado un desasosiego, diría casi que malestar también entre los vecinos de aquí, del pueblo del Pajar que ven cómo se amenaza, como han dicho los propios representantes vecinales cómo queda amenazada su propia idiosincrasia y tienen mucho miedo de que el Pajar se convierta en Pasito Blanco 2 Bueno, pues lo que dijo el consejero fue por un lado que la concesión, como estaba vencida pues no nos la iba a renovar y que por tanto podía ocupar este espacio no sabemos bien si este ocupar lo dijo con C o lo dijo con K no estamos muy seguros todo esto dijo además que lo haría de manera inminente o sea concretamente comentó que se celebraría un consejo de administración de puertos canarios ya, porque dijo en esta fecha finales de septiembre o principio de octubre y además enfatiza diciendo que iba a cambiar el uso del puerto de industrial a deportivo o de ocio antes de final de año o sea una cosa absolutamente inminente de ahí el impacto que han tenido estas temerarias declaraciones en la empresa los trabajadores y en la sociedad y sobre todo en el pueblo y todo esto para más INRI se han hecho estas declaraciones sin ni siquiera haber contactado con nosotros ya de antemano les adelanto que tenemos derecho a seguir operando en el puerto industrial de Santa Agra lo repito porque si no ha quedado claro o sea tenemos derecho a seguir operando en el puerto industrial de Santa Agra aquí tenemos esta imagen que la verdad que yo creo que es muy significativa tanto del puerto de la fábrica y el entorno por cierto un entorno en el que siempre hemos dicho que conviven perfectamente los tres sectores económicos con el pueblo que es el que aquí tiene la potestad de seguir con el derecho a disfrutar de su idiosincrasia o sea ven ahí los sectores industriales el sector de plataneras y agricultura el sector turístico y convivimos a la perfección como hemos dicho en otras ocasiones no tenemos ningún problema hoy en día en esta convivencia este es el punto crítico vencimiento de las concesiones como saben Seiza tiene dos concesiones fundamentales la minera y la portuaria la minera es la que tenemos aquí a dos kilómetros tan solo de la fábrica que es la cantera de Puzolana por cierto hago el paréntesis saben que la Puzolana es una de las mejores adiciones del mundo para el cemento y lo da aquí la naturaleza canaria bueno pues tenemos una concesión minera y una concesión portuaria empezando por la portuaria que es la que nos atañe hoy que es la concesión portuaria de Santa Aguida tiene previsto tuvo el vencimiento perdón el pasado 28 de octubre de 2022 permítanme que repita 2022 y si no ha quedado claro digo otra vez 2022 porque cansados estamos de escuchar otro vencimiento cuando hasta la propia justicia nos ha dado la razón hasta tres veces el tribunal contencioso administrativo tribunal superior de justicia de Canarias y tribunal supremo por si no queda claro ahí tienen incluso el enlace se los podemos facilitar pero está en la web al portal de transparencia de puertos canarios donde figura exactamente ese mismo vencimiento 28 de octubre de 2022 luego tenemos la concesión minera la de la Puzolana cuyo vencimiento está previsto para el año 2046 además por ser concesión minera tiene opción a una prórroga adicional de otros 30 años las concesiones mineras en total se pueden otorgar por 90 años entonces tenemos un primer vencimiento en 2046 y una opción a prórroga de otros 30 años con lo cual ese vencimiento se iría a 2076 y ese artículo específico lo dice muy claramente la ley de costas el artículo 66.3 de la ley de costas ahí lo tienen lo que viene a decir es que cuando hay esta diferencia de vencimientos entre una concesión minera y una concesión portuaria el titular de la concesión portuaria tiene derecho repito y lo está bien destacado en negrita subrayado y en amarillo su titular tendrá derecho a que se iguale el plazo de la concesión portuaria como el de la concesión minera esto es 2046 si se renovara además la concesión minera habría otra opción tácita de renovar la concesión portuaria hasta 2076 y otra cosa muy importante para también despejar muchas dudas porque ya saben lo que se ha publicado por ahí o lo que han dicho más bien en alguna declaración en este sentido podemos seguir operando en el puerto de Santa Agra en tanto no se resuelva el expediente de manera definitiva esto es importante remarcarlo estamos operando con todas las garantías legales porque nos ampara la ley nos ampara el ente que es el dueño del puerto que es Puerto Canarias podemos mantener los derechos y obligaciones de la entidad se hizo en la explotación de las instalaciones portuarias en los mismos términos y condiciones estamos operando absolutamente dentro de la legalidad o sea se han pedido informes desde entonces hasta ahora vamos a decir hasta antes del verano por así decirlo informes Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Cabildo Insular de Gran Canaria creo que incluso diferentes departamentos por supuesto gobierno de Canarias gobierno de Canarias todos los que quieran o sea desde industria planificación territorial vice consejería de asuntos jurídicos secretarías generales técnicas de la consejería de obras públicas y de temas jurídicos ni les cuento porque ahí cada uno tiene su gabinete tanto de consejería como de Puerto Canarias y también informes informes jurídicos cruzados en todo en todo el expediente es decir que se han nutrido de innumerables informes que sustentan el otorgamiento de la concesión de modo que el punto final en el que nos hemos quedado en el expediente concesional es que el expediente está finalizado y la concesión está lista para ser otorgada a CEISA permítanme que lo repita o sea el expediente está finalizado y la concesión está lista para ser otorgada a CEISA nosotros en este tema lo que no sabemos es que qué va a ocurrir ahora a nivel gobierno de Canarias con este expediente tan bien armado yo sinceramente miren que tenemos concesiones en otro sitio de las islas porque nuestra actividad como saben va más allá de esta fábrica tenemos 12 puntos de centros de trabajo repartidos por toda la isla y tenemos otras concesiones portuarias y de otro tipo yo nunca había visto un expediente de verdad en mi humilde recorrido en la empresa y lo que sé del tema pues un expediente tan bien armado como este entonces yo no sé qué va a ser el nuevo gobierno por lo que ha anunciado no me malinterpreten pero es lo que ha anunciado el consejero no sé cómo va a deshacer todos estos informes que están sobre la mesa de Puerto Canarias informes que son favorables al otorgamiento de una nueva concesión por eso remitiéndome al principio nos ha sentado como un verdadero jarro de agua fría estas declaraciones porque no entendemos cómo se va a poder hacer eso porque yo le digo una cosa o sea nosotros de quien nos fiamos es de la administración pública canaria es decir quien nos marca el paso es Puerto Canarias y la consejería a mí o a nosotros que un grupo político diga una cosa que un grupo político diga otra ahí no vamos a entrar o sea yo lo que les estoy hablando es un expediente administrativo que está sobre la mesa de Puerto Canarias o sea que por favor en general no se diga que si un color político que si otro yo hablo administración pública canaria y está absolutamente claro entonces bueno vamos a ver cuáles son los siguientes pasos ahora de la consejería y del gobierno canario no se digan que si un color político que si un color político no se digan